Gracias por continuar con nosotros aquí en Hashtag La Prepa Y como ya es una tradición, cada semana nuestras cámaras visitan Uno de los partidos de fútbol americano más emocionantes en la ciudad de Los Ángeles Esta semana no fue la excepción, así que escuche y viva Los sonidos del fútbol americano de La Prepa en Los Ángeles Sí, sí, cada viernes aquí venimos Vamos hasta Ponder también a mirar los partidos y todo O sea, la fallamos 100% Cuando partían las preguntas, se estaban golpeando los de dos y a nosotros Que ahí se agarraron a golpes, que ya acabaron Es una rivalidad bien grande, todo sabe, toda la comunidad vino a venir Todo viene del otro lado a venir a ver el partido Los Dorsey se han agarrado a ser rivales de mucho tiempo Bueno, al principio me preocupé cuando me dijeron que querían jugar esto Porque nosotros desde chiquitos los teníamos, pero en soccer, en fútbol Entonces, cuando ellos decidieron jugar esto Ya, y para mí fue difícil, yo dije, Dios mío Pues esperamos que esta segunda mitad ellos puedan recuperarse Puedan analizar bien dónde están los errores Y puedan salir triunfante durante el final Este es un gran partido, yo me siento que yo estoy en la cancha jugando también Porque este partido es, son el que va a ser el dueño de la ciudad Dorsey O'Crenshaw, lo va a la que sea Dorsey ¡Street down, Uriahdorah! ¡Viva la BLC! ¡Viva la BLC! ¡Viva la BLC! Coach Garrett hace buen trabajo, los prepara cada semana Y también dedicados a los jugadores Y tienen mucho orgullo de ser parte de Crenshaw Por la historia Los socios están preparados y siempre están listos para pelear Y para luchar, para ganar y salir victorios Al principio comenzamos bien Y la defensa tuvo el partido todo el tiempo Pero la defensa no pudo así Capitalize el partido, no pudo echar puntos El año pasado nos ganaron, en nuestra casa Solo nos tocó venir aquí a ganarles Oh man, duele mucho, sí duele Porque es una rivalidad grande Y pues, la perdimos Y de la verdad nos ganaste Nada nos ganaste O fusionadores oros Realiza Astro Realiz